En el 2019, queremos agradecer a todos los compañeros que hoy están presentes y que nosotros, los delegados, con mucho trabajo y organización, hemos preparado esta fiesta para ustedes. Una fiesta que todos los alumnos, los que hemos llegado hasta esta altura del año, nos merecemos. Ser estudiantes es algo para festejar. Nosotros seremos el nuevo futuro, una nueva esperanza para nuestro país y responsables del destino de nuestra ciudad. Pero también en estos tiempos de crisis, el estudiar es una virtud. Sabemos bien que la educación pública es un derecho, pero no todos pueden acceder a ella. Es por eso que esta fiesta también está dedicada a esos jóvenes y adultos ausentes, pero presentes, que no pueden acceder a la educación secundaria, ya sea porque están trabajando o porque su familia no puede afrontar los gastos económicos educativos. Como estudiantes también, y junto a nuestros profesores, tenemos que ir unidos, en un solo frente, cuando nuestra educación pública está en el jaque, cuando nuestros planes de estudios sean reducidos, cuando el presupuesto a nuestras escuelas sea en escasos y cuando en cualquier parte de nuestro país haya un niño, un joven o un adulto que por diversas razones no puede acceder a la educación. No importa el color político, no importa la religión, no importa el color de piel y tampoco importa su estatus económico. Todos tenemos derechos y el Estado tiene la obligación de permitir que accedamos a la escuela. Por eso que tenemos que estar juntos peleando para garantizar la defensa y continuidad de la educación política, gratuita y laica, pública. Pero este festejo no se limita solo a los estudiantes. Celebramos la laboriosa profesión de ser maestro porque le estamos agradecidos por ser nuestro guía, por los caminos del conocimiento, por comprendernos y escucharnos, por tenernos paciencia, también por aconsejarnos, por enseñar no solo las asignaturas, sino también ser futuros ciudadanos observadores, críticos y protagonistas de nuestra realidad. Y como dijimos el año pasado, atrás de un médico, un abogado, un político, un policía, un arquitecto, un psicólogo, ingeniero y todas las demás profesiones, hay un docente con tiza y pizarra enseñando. Nos alejamos de la imagen del profesor Sarmiento, personaje de nuestra historia, un tanto controversial para acercarnos a la imagen sin rostro de aquellos docentes que lucharon, luchan y seguirán luchando, no solo por su justa reivindicación salarial, sino también aquellos que están en la calle de nuestra patria defendiendo contra las balas de goma, represiones a nuestras escuelas, como lo hizo Carlos Fuente Alba, activista sindical y militante de izquierda argentino, asesinado por la espalda a quemarropa por un policía de la provincia de Neuquén en el año 2007, como María Saleme de Burnichón, caniñosamente conocida como La Negrita, militante docente, pedagoga tucumana y cordobesa, que alfabetizaba a las obreras de una fábrica de fósforos mientras estudiaba filosofía y pedagogía. Nos enseñó que la educación no tiene frontera, no debe ser excluyente y debe ser transformadora. Aprovechamos para hacer público nuestro apoyo incondicional a la justa lucha docente que se está dando en la provincia de Chubut. Nuestro sentido pésame a los familiares de los profes, Jorge Alina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, ambas docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro Figuadavia, en Chubut, maestra fallecida, producto de un accidente, sí, pero dentro de un ambiente de tensión y protesta. Solo la educación nos dará las armas para transformar el mundo y construir un nuevo, como decía Noem Sormandela. Profe, gracias, gracias por ser las estrellas que alumbran con su luz del conocimiento y la razón en la noche de la ignorancia. A diferencia de otros años, esta vez hacemos mención y agradecimiento al personal de limpieza, Antonio, María Elena y Silvia. También a los preceptores, Gerardo, Marina, Sandra, Tamara, de dirección, y a nuestra directora también. Gracias por estar y hacer de la escuela un lugar de contención como también para transformar vidas. ¡Vivan los estudiantes! ¡Vivan los maestros! ¡Vivan la escuela pública! ¡Vivan! Gracias. Ahora damos comienzo a nuestro festejo de la primavera y del Día del Estudiante. ¡Vivan!